Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Beto el Futbolero Pues si, comenzamos con este video, lamentable lo que hoy pasó en el Estadio Jalisco Donde el León se llevó la victoria 3 goles por 1 Donde el arbitraje pues no estuvo para nada bien Y menos el VAR A lo cual perjudicaron a los rojinegros del Atlas quitándole 2 goles Me parece que en uno se vea falta Pero en el gol que era de Milton Carrico me parecía un pequeño fuera de lugar Pero a lo cual el gol contaba Ya que pues era de muy poca diferencia el fuera de lugar Y bueno pues esto perjudicó al Atlas A lo cual no pudo sumar en el consciente A lo cual ahora está en una muy muy difícil situación Ya que con la victoria de Juárez Lo está dejando prácticamente en las manos del San Luis Y bueno amigos, ustedes que piensan Que opinan del VAR y del arbitraje Yo creo que Santander Pues vaya que dejó mucho que desear Y hoy hizo un desastre en el Estadio Jalisco A lo cual Diego Coca y los aficionados salieron muy muy enojados Y bueno amigos, déjenme sus comentarios por favor Recuerden suscribanse, denle like Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!